Espiras hondo para no hacer ruido Te despiertas del día y duermes siempre en tu nido Tan clara como el agua, tan fresca como el agua Te pones roja cuando alguno te mira, estás fantástica siempre metida En tus problemas, en tus dilemas Despiertas languidamente, callada, prudente, no quieres llamar la atención Tan solo un detalle, para que quiera mirarte Espiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria Ti metti rosa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta I tuoi problemi, i tuoi pensieri Ti vesti sfogliatamente, non metti mai niente che possa tirare attenzione Un particolare per farti guardare E con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela I tuoi libri di scuola, ti piacciono studiare, ti piacciono studiare Non perdere, ti orgogliare E quando guardi con quegli occhi grandi Forse un po' troppo sinceri, sinceri Si vede quello che pensi Quello che sogni Cuantas veces piensas algo extraño Con una mano, una mano te rodas Tu sola, sola en tu alcova Y todo el mundo afuera Respira junto para no ser fluido Te despierto este día y duerme siempre en tu nido Tan clara como el alba Tan fresca como el agua Te pones ropa con alguno de mi Estas plantas digas siempre en la vida En tus problemas En tus dilemas Despiertas la vida, mente cambiada prudente No quieres llamar la atención Con solo un detalle Para que quiera mirarte Me alegro a caer Gracias por ver el video